Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y en este vídeo les quiero enseñar la nueva forma que tenemos para segmentar los anuncios de Facebook Ads. Tal vez muchos no saben, pero hace poco Facebook integró la inteligencia artificial para poder segmentar la publicidad. Es decir que lo que nosotros podemos hacer es utilizar esta inteligencia artificial para que se encargue de buscar automáticamente al público correcto del producto que queremos promocionar. Esto es lo que te quiero mostrar en más detalle en este vídeo. Así que chicos, vamos con eso y como podéis ver, ahorita me encuentro dentro del administrador de anuncios. Para llegar acá, en el caso que no lo sepas, puedes ir a tu cuenta personal de Facebook, luego buscas este menú principal de nueve puntos y le vas a dar clic por aquí. Como ya lo sabrás, si vienes siguiendo mis vídeos, el administrador de anuncios viene a ser este sitio profesional de Facebook que tenemos para crear publicidad efectiva. Y bueno chicos, el primer paso para crear cualquier tipo de publicidad por aquí es darle a este botón verde crear y como siempre, Facebook nos va a preguntar cuál es el objetivo de campaña que queremos utilizar. Tenemos en total seis objetivos, no voy a explicar en detalle cada uno de estos porque no es tema del vídeo, pero sí voy a seleccionar un objetivo que siempre suelo recomendar a mis alumnos, que es el de interacción, que nos permite conseguir mensajes de clientes potenciales. Así que vamos con interacción y luego le damos a continuar. Y aquí Facebook nos va a preguntar qué tipo de configuración de campaña queremos utilizar, si la configuración recomendada o la configuración manual, que es la opción que hemos venido utilizando desde siempre. En este caso, chicos, como entiendo que muchos de ustedes recién están iniciando con sus primeras campañas publicitarias, le voy a dar a campaña manual de interacción, donde también vamos a poder crear este público con la inteligencia artificial. Así que le damos a continuar y ahora sí podemos empezar a configurar nuestra campaña. Lo primero que hacemos siempre es definir el nombre de esta publicidad. Por ejemplo, si mi objetivo en esta publicidad es vender vestido, puedo poner publicidad vestidos. El resto de opciones no vamos a tocar y le vamos a dar a siguiente. En realidad, vamos a ir de frente con la sección de segmentación, que es lo que realmente nos interesa revisar en este video. Pero si quieres un tutorial mucho más detallado de un paso a paso para crear esta campaña, házmelo saber en la parte de los comentarios. Y si somos varios, creo un video sobre eso pronto. Bien, chicos, justo al final de esta segunda etapa de la configuración de campaña, vamos a encontrar esta sección de la segmentación. Como puedes ver, tenemos dos secciones que son controles de público y el público Advantage. Estas dos secciones son nuevas porque antes no la teníamos. Y si no lo sabías, antes, cuando nosotros creamos esta campaña publicitaria, en la sección de segmentación íbamos de frente a configurar lo que son los lugares del anuncio, la edad, el género del público y también los intereses de esta persona. Pero hoy en día tenemos esta nueva sección que se llama Advantage, en donde justamente Facebook utiliza su inteligencia artificial o como él lo llama, la tecnología publicitaria, para encontrar automáticamente a tu público. Esto hace que el trabajo de segmentar sea mucho más fácil, ya que Facebook sería el encargado de encontrar a ese público que tú quieres llegar. Pero a ver, vamos paso a paso. Primero comencemos con la sección de controles de público. En controles de público, nosotros vamos a poder definir criterios sobre el tipo de público al que se intenta llegar. Específicamente en qué lugares debe estar ubicado esta persona. Por ejemplo, aquí por defecto me sale Perú. Si yo lo dejo así como está, le estaría diciendo a Facebook que quiero llegar a personas de Perú en general, pero también puedo agregarle otros países. Por ejemplo, si soy un negocio que vende a nivel internacional y me interesa llegar a Argentina, puedo escribir ese país. Y de esta manera mi anuncio va a llegar a estos dos países. Si, por ejemplo, soy un negocio local y solo me interesa llegar a una ciudad en específico, voy por acá y escribo el nombre de esta ciudad. Por ejemplo, Lima, Perú. Ahora, si le doy a mostrar más opciones, vamos a encontrar una siguiente opción que se llama edad mínima. Le vamos a dar a editar y por aquí vamos a definir cuál es la edad mínima que debe tener esta persona a la que queremos llegar. Si, por ejemplo, mi público objetivo, la persona que compra mi producto está entre los 25 y 65 años, acá en edad mínima pondríamos 25 años, que sería justamente la edad mínima que debe tener esta persona. También tenemos otra opción que se llama excluir públicos personalizados. Y si no sabes qué es un público personalizado, te comento, esto viene a ser un público que anteriormente ya ha interactuado con nosotros. Por ejemplo, seguidores de nuestra cuenta de Instagram. Así que yo podría excluir a este público por aquí. Si no sabes cómo crear públicos personalizados, en un momento lo vamos a ver. Y bueno, esto viene a ser la parte de controles de público, en donde principalmente definimos los lugares en donde debe estar esta persona y también la edad mínima. Ahora, una vez que definimos esto, bajamos a público advantage y aquí sí vamos a poder crear este público con inteligencia artificial. Si te das cuenta, aquí tenemos un botón de sugerencia de público que es opcional. Si nosotros le damos clic a este botón, vamos a poder darle una referencia a Facebook sobre ese tipo de público que queremos llegar. Pero en realidad sería solo eso, una referencia. Y si Facebook encuentra que otros tipos de públicos también pueden funcionar en tu anuncio, Facebook también mostrará tu anuncio a esas personas. ¿Listo? En eso consiste la sugerencia de público. Es básicamente una referencia, pero Facebook llega a otras personas si lo ve conveniente. Ahora, si tú no le das una sugerencia de público a Facebook y lo dejas así como está, lo que hará Facebook será mostrar tu anuncio a un público grande de personas y tratará de identificar cuál es el mejor público para tu anuncio. Sin embargo, si recién estás empezando con tus campañas, te recomiendo sí o sí utilizar la sugerencia de público para poder darle esta referencia a Facebook sobre este público objetivo de nuestro negocio. En esta referencia nosotros le vamos a poder indicar la edad, el género y también los intereses. En la parte de edad sería la edad de ese público que queremos llegar, entre qué edad y qué edad. Tenemos también el género si queremos llegar a solo hombres, solo mujeres o a todos. Y también los intereses que me parece algo súper importante. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de vestidos, aquí yo puedo colocar el nombre de ese producto, vestidos. Y estaría llegando a personas que les interesa los vestidos. Otra cosa que también podemos hacer es darle a sugerencias y Facebook nos recomienda intereses similares a este de aquí. Por ejemplo, también podría colocar blusas y de esta manera podría llegar a personas que les interesa las blusas. Que si bien puede ser un producto que no venda actualmente, pero sí sé que las personas que les interesa las blusas también les puede interesar mis vestidos. Además, por aquí abajo tenemos otra opción que se llama definir mejor. Para explicarte mejor, voy a colocar aquí una marca, por ejemplo, Michael Kors. ¿Y esto qué significaría? Que le estaríamos diciendo a Facebook de que intentamos llegar a personas que les interesa las blusas o los vestidos. Pero la condición es que todos ellos deben estar interesados en esta marca Michael Kors. Esto viene a ser la cotación. Es como ponerle una condición que deben cumplir las personas a las que intentamos llegar. ¿Listo? Y con eso, chicos, ya tendríamos a nuestro público creado con la inteligencia artificial. Ahora, en el caso que tú desees cambiarte a la segmentación antigua que teníamos, que también es válido. Y ojo que el hecho que Facebook haya integrado la inteligencia artificial no significa que la segmentación antigua no debería utilizarse. Lo sigo recomendando. Le daríamos a cambiar a las opciones de público originales y luego usar público original. Este tipo de segmentación, vamos a llamarlo la segmentación antigua, la recomiendo en dos casos. Primero, si tú recién estás empezando a crear tus primeras campañas publicitarias, ya que tu cuenta todavía no tiene mucha información sobre tu tipo de cliente. Y segundo, si buscas llegar solo a un público específico. Porque recuerda que con la inteligencia artificial, con la segmentación advantage, Facebook tiene la libertad de mostrar tu anuncio a personas que no necesariamente segmentas por allá. En cambio aquí, Facebook solo llega a personas que segmentemos en estos lugares, edad, género e intereses. Ahora, dentro de nuestra segmentación, vamos a poder crear otros tipos de públicos que podemos usar en nuestro anuncio. Que se llaman el público personalizado y el público similar. Estos dos tipos de públicos creo que muchos no lo conocen, pero realmente tienen muchísima utilidad para llegar a nuevas personas. Por ejemplo, con público similar, yo puedo llegar a personas similares de clientes actuales de mi negocio. O puedo llegar a personas similares a los seguidores de mi cuenta de Instagram. Es un tipo de público que también puede ser potencial para mi negocio. Por otro lado, con el público personalizado, vamos a poder llegar a personas que ya interactuaron previamente con nosotros. Y te voy a mostrar a qué me refiero. Le voy a dar a público personalizado y aquí, como podéis ver, tenemos varias opciones. Por ejemplo, si yo quiero crear publicidad para llegar a clientes de mi negocio, le doy a lista de clientes y aquí subiría la base de datos de esta lista de clientes. O por ejemplo, si quiero llegar a personas que sean seguidores de mi cuenta de Instagram, le doy a cuenta de Instagram y por acá voy a crear a este público. En origen colocaríamos básicamente la cuenta de Instagram y por aquí vas a encontrar varias opciones. Le haríamos a personas que siguen esta cuenta profesional para llegar específicamente a seguidores. Aquí en nombre del público vamos a ponerle seguidores de Instagram y luego le haríamos a crear público. Esto viene a ser, chicos, un público personalizado. Es un tipo de público al que podemos mostrar nuestra publicidad. Ahora, como te decía, también tenemos el público similar que nos permite llegar a personas similares a un público específico. Y esto parte de un público personalizado. Digamos que yo quiero crear un público similar a mis seguidores de Instagram. ¿Cómo haríamos eso? Primero, aquí en origen vamos a colocar este público personalizado que serían los seguidores de Instagram. Y luego, en lugar del público, vamos a colocar nuestro país. En tamaño del público vamos a poder definir la similitud que deben tener estas personas a este origen, a este público personalizado. Si yo quiero llegar a personas que sean muy similares a este público personalizado, lo dejaría entre 1 y 3 por ciento. Pero si no me interesa llegar a personas que sean necesariamente muy similares a este público personalizado, lo puedo mover entre 8 a 10 por ciento. Y fíjate en esto, y es que a medida el porcentaje es más alto, el tamaño del público aumenta. En cambio, si el porcentaje es menor, el tamaño del público disminuye. Mi recomendación, chicos, es que lo dejen entre 1 y máximo 3 por ciento para que así puedan llegar a personas que sean muy similares a este público personalizado que están colocando en origen. Ya que si lo aumentan a 9 o 10 por ciento, la similitud ya no va a ser mucha. Ok, y finalmente le daríamos a crear público y de esta manera hemos creado nuestro público similar. Otro lugar en donde también podemos crear estos tipos de públicos es en la sección de públicos. De hecho, si yo le doy clic por aquí, me va a llevar a otro lugar. Por acá en crear público también puedes crear ese público personalizado o similar para tu segmentación. Si te das cuenta, nos salen los mismos pasos. Si le doy a público personalizado, encuentro las mismas opciones. Lo que también puedes hacer es crear tus públicos por aquí y luego integrarlo a tu campaña publicitaria. Acá puedes ver que en disponibilidad nos sale creación en curso, que significa que los públicos que hemos creado hace un ratito están recién procesándose. El público personalizado y el público similar. Con eso, chicos, acabo el video. Ya aprendiste cómo crear tu público con la inteligencia artificial. Pero si quieres un paso a paso más detallado o quieres aprender cuándo utilizar estos públicos personalizados o públicos similares o cómo crearlos desde cero con tu lista de clientes, cuenta de Instagram y demás opciones, tengo mi curso de marketing digital que te puede interesar en donde te enseño esto de manera más detallada. Si les interesa revisar la información, pueden ir a mi web susangorbina.com. Te dan a ver cursos online, curso de marketing digital. Y acá, chicos, no solo van a poder revisar los testimonios de alumnos que ya llevaron este curso, sino que también van a encontrar todo el temario completo, que son más de 12 módulos. Por acá van a tener un módulo completo de segmentación de públicos para Facebook e Instagram Ads, en donde vamos de manera más avanzada con la creación de estos públicos. Y además también les enseño cómo crear sus textos publicitarios, imágenes publicitarias, cómo crear la campaña paso a paso y revisar las estadísticas. Además que van a tener módulos para poder optimizar su Facebook, su cuenta de Instagram, Whatsapp y mucho más. Nuevamente, si les interesa revisar esta información, pueden ir a mi web o también el link con esta información se las voy a dejar en la parte de la descripción. Aquí me despido, chicos. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video y ya nos vemos en el siguiente. Chao.